Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues aquí estamos, nosotros en No50 están agarrando juego la papada, papá, esto se está poniendo bueno y mire ese personaje que usted ve en pantalla que yo no sé ni qué objetivo calificativo ponerle porque la verdad de las cosas que esa tipa como mujer a mí no me representa, déjeme decirle que después de que manda al hermano de Dublas a sentencia con aquella soberbia, con aquella prepotencia, con aquello de que yo, con aquel poco de veneno que le empieza a meter a Maki y a Glenda para mandarlo a nominación a alguien que no lo tenían que haber mandado porque él no fue culpable de que sacaran a Julio ni que sacaran a José ni que sacaran al otro que se fue, ya se me olvidó quién fue el otro, pero lo mandan a él, ¿todo por qué? Por hacerle daño al hermano y por hacerle daño a Maki. Hoy queda nominado Rafa y mira esta mujer lo que está haciendo, les voy a poner un poquito de video para que ustedes escuchen, esta tipa le está pidiendo al hermano a quien mandó que ella se reía, ella se reía, ella disfrutaba ver cómo este tipo y cómo Maki Maneli sufrían porque lo habían nominado, ella era feliz, su veneno se le llenaba en todo y de felicidad, ¿verdad? Porque ese veneno es felicidad para ellos. Entonces, si ellas eran felices, más ellas porque fue la que le lavó la cabeza a Maki, que Maki las está pagando bien cara en redes sociales. Y resulta que ahora que el marido queda sentenciado, va donde esté. Miren con qué cara puede ir donde el hermano a quien le ha hecho daño, donde ella disfrutaba verle la jeta al hermano sufriendo porque ella había mandado al otro a sentencia. Ahí va a decirle, hagamos un pacto, hagamos un trato y mire, le dice, tú votas por Rafa, yo voto por tu hermano. Como son por tres que tienen que votar, pues vamos a votar por tu hermano, pero tú vota y que convenza ahí para que vote por Rafa, para que Rafa se salve. ¿Qué dicen las redes sociales? A mí no me lo crea, pero parece ser que esto va a ser cierto. Que Rafa sí se salva porque este vota por Rafa y bueno, pues hacen el trato, este sí cumple, pero ella no. Ella no cumple, este se enoja y empieza a reclamarle. Pero como ese veneno que ella tira, la hace feliz, la hace que se disfrute. Oígame, mi abuelita decía que por la plata venden hasta el alma de la mamá, venden el alma del papá, venden a las tías, venden a todos, se venden ellas por la plata. Por la plata, ahí me decía mi abuelita, hay muchos fracasos. Por la plata, me decía, hay unos que hasta con el diablo se venden, me dije, por la plata. Esta tipa, ese es un juego. Sí, muchos dicen, pero es un juego, es estrategia. Sí, es un juego y hay que usar estrategias. Estrategias, está bien, pero ¿por qué usan estrategias? ¿Por qué sacan ese veneno? ¿Por qué hacen tanta maldad? Porque el juego tiene su precio, papá. El juego no es de gratis, el juego es que te vas a llevar no hace tantos dólares. Y por ese juego, por ese billete, la gente que es mala, hace maldades. Usa a las personas, las tira, las vuelve a recoger, le vuelve a dar carreta y la gente inocente, la gente que no tiene maldades, cae de nuevo en sus garras. Dios, si hubiera sido este tipo, hey, cálmate, vete, que no te quiero ver, porque por tu veneno, por tu culpa, le diste carretas a las otras dos y mi hermano está en sentencia. ¿Con qué cara venís donde mí a pedirte que yo te ayude a salvar a tu marido? Eso hubiera hecho yo, ¿verdad? Pero miren el gemelo, si ya le hizo la primera con su hermano, cae él en la garra de esta tipa. Es que yo no le puedo decir nada más porque soy mujer. Y no me gusta atacar a las mujeres, pero esta tipa. Miren, yo no sabía, y con respecto a todas las Miss Universo, yo no sabía que una Miss Universo tenía tanta pudrición en su cabeza y en su corazón para hacerle daño a la gente por ganar billete. Miren, yo estoy bien sorprendido porque cuando uno juega limpiamente por alcanzar tus metas y lo vas a jugar limpiamente como un atleta que sos o como lo que sos, pero si tenés cosas buenas en tu mente y en tu corazón y en tu boca, no vas a hacer maldad y el premio te lo vas a ganar limpiamente y con qué orgullo me lo gané y todo porque lo jugué bien. Pero el dinero quita las máscaras porque esta tipa, yo la conocía que era así en casa en los famosos, pero no tan descarada como esta, hace las maldades y va donde le, ay Dios mío bendito. Y todavía viene y le juega chueco a él. ¿Por qué? Porque después que le dicen, no le digas a nadie, es que es que es que es que es bien larvita, bien larva. No le digas a nadie, ni a Rafa le digas, ni a Maneli, ni a nadie que quede entre tú y yo, mire, es que es que tiene tan impudrición en su cabeza. ¿Y qué pasa? Sí, le dice que se salva el marido de ella y ella no le cumple a Dula. Dula se enoja y le reclama, eso dicen que va a pasar más adelante. Pero Rafa se salva. ¿Pero qué pasa con su hermano? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con su hermano? Y este le reclama a ella porque no le cumplió. Imagínense. Y ella feliz de la vida es un juego, son estrategias que uno hay que hacer. Ay, yo puedo hacer estrategias en un juego, sí se vale. Hacer estrategias, pero, hacer estrategias sabias, estrategias limpias, no juegues chueco, no juegues expulsando veneno, metiéndole veneno a las demás para que hagan lo que tú quieras. O sea, una cosa es jugar limpio y otra cosa es venderle el alma a aquel que decía mi abuelita y hacer las actividades. Mire, yo no sabía que en la cabeza de una Miss Universo podría haber tanta maldad, tanta pudridumbre. Palabra que les digo yo que para mí una Miss Universo es una persona linda, maravillosa, por fuera, por dentro. Hacer favores al que lo necesita, andar en comunidades, andar ayudando al necesitado, dar el ejemplo, papá, para que otros puedan aprender de uno. Pero esa Miss Universo, ay Dios mío bendito. Bueno, 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 vamos a ver qué pasa, por ahí se dice, vamos a ver el juego de salvación. Ah, le voy a poner un poquito para que ustedes escuchen donde va ella y le pide. Vamos a tener que elegir uno para sacar. Y Julia solo es lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae. Hace falta comentar con tráfico a nadie. Ocni, no. Hace falta comentar con tráfico a nadie. Ocni. Ya escuchó. Y no hace falta que le digas a nadie, ni a Rafa, ni a nadie, como que dice, esta maldad te la voy a hacer a ti. Y cuando tú lo vengas a decir, nadie te va a creer porque nadie se dio de cuenta. Ahí está la Miss Brasil. Ay, lo siento por Brasil, pero qué mala representación de mujeres las que tienen allí. Pero bueno, 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 ya ese es pisto aparte. Así es que vean lo que le dijo. Es un trato entre tú y yo. Y para votar, ya ustedes escucharon. Así es que recuerde, vamos a ver qué pasa. Porque en el juego de salvación hay posibilidades también de que se salve Rafa. Por lo que él dijo, ah, cuando escuché que las bolitas iban cayendo, ah, dijo, esto es para mí. Entonces, como ahí también no confunden a uno. Puede ser que después por hocicudo se le caiga a él la papada y lo supere él. Yo no entiendo por qué es el gemelo. Yo sé que el gemelo es bueno jugando. Ojalá que el gemelo, bueno, al gemelo se le cae la papada esa y aquel Rafa dice que ese ya se lo ganó él. Que eso es fácil para él. Ojalá y se den el hocico así como decía José. Ah, la naparra está nerviosa porque va a jugar conmigo y sabe que si pierde van por ella. Y le salió el tiro por la culata. Hoy este está diciendo, ah, este juego es para mí. Y ojalá que se le caiga la pelota ya para llegar y que el gemelo pueda avanzar y que gane. Porque el gemelo es buen atleta. Yo no sé cómo es que, que si gana Rafa, yo no sé cómo es que el gemelo se deja ganar. O sea, se deja ganar porque el gemelo es más atleta que Rafa. Y para que Rafa le gane al gemelo. Ay, Dios mío bendito, ¿qué pasa, gemelo? Pero ojalá que el gemelo pueda ganarse su salvación. Porque de lo contrario, papá, él va para afuera porque ese ser que está ahí, que no sé ni cómo llamarle, no le va a cumplir al hermano. Y ella disfruta la salida de él. Así es que usted suscríbase y comente. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones, suscríbase, quede gratis, denle like. Bendiciones.